La llama termina denegando a Nocturne, a Kali y Atrox nuevamente en el lado rojo, sin lugar a dudas, no lo quieren ver. El día de ayer lo volvimos a ver, ¿ah? Pasó bastantes veces la selección de fase de bloqueo y selección de campeones. Sí, sobre todo lo firstpiqueaban Atrox del lado azul. Y rojo también. Y rojo también, sí, la verdad que ha pasado bastante. ¿Y es que es esa risa de señor? ¿Sabes qué? A veces me dicen señor, sí. Vamos a ver entonces Pride aquí con Bugax. ¡Opa! La selección es Varus otra vez en las manos de Kainless. ¿Será? Bardo va a ver en la grieta el invocador y en las manos de Tsunami. No, directamente Pride que selecciona Evern para Chaos. ¿Y si terminan jugando la combinación de Evern con Rengar? Ah, le crea... ¿Te imaginas? ¿O Evern con Caitlyn? Sí. Vamos a ver si es que termina siendo algo entretenido. Pero aparece... Igual lo veo complicado. Evil Vice, mira, Evil Vice se la está tomando la ligera. Nos está mostrando selecciones que realmente no hemos visto durante toda la CLS de clausura. Me parece que Evern todavía no lo hemos visto. Si es que lo vimos fue una vez en manos de Tierwolf, por lo que recuerdo, aunque no estoy seguro si eso fue en la apertura. En la apertura estuvo. Y Corki también, me parece que lo vimos una vez en esta clausura en manos de Gambait, pero no estoy seguro, no estoy seguro. Tendría que confirmarlo ahí. Vamos a ver entonces los chicos con qué van a salir. Recuerden que el entrenador de Evil Vice es Titox, comentariamente del otro lado del tiburón argentino. Onur, el entrenador que aquí está asistiendo a sus compañeros. Y mi querido Newby, mi querido Alistar. Ambos están aquí en la escuadra de Isurus Gaming. Bueno, ya arranco contento el día de casa. Sí, bueno, Varus Alistar es una de las opciones que tenemos en la pregunta del día, ¿no? Sí, y Varus Alistar vimos también jugar acá, pero poquitos son los buenos. Sí, es verdad. Vamos a ver si es que en este caso pueden hacerlo bien los muchachos de Isurus Gaming que ya nos han mostrado. Y justamente tú estabas hablando de Onur. Y Onur nos está mostrando que él es un entrenador disciplinado, que llegó a la Copa demostrando eso, que es lo que quiere proyectar a todo su equipo. Y en este caso no va a ser una partida entretenida, por lo menos por parte de la escuadra de Isurus. Va a tratar de hacerlo como debería ser, ¿no? Exacto. Mientras que veíamos, que recuerden, el hashtag del día de la pregunta de hoy era sobre las bot lanes. Y una de las bot lanes era Varus Alistar, que aquí lo estamos viendo presente nuevamente en la grieta del invocador para tratar de quedarse con la victoria. Al otro lado, Filopo con Kaisa. Los bloqueos que se van entonces, Zoe, Lulu, Leblanc, que dejan la grieta del invocador. El pelado, el bigote, el escudo de Frenshaw, no va a estar Brown. Aquí que se va bloqueado también otra de las opciones soportes para proteger, al igual que Lulu a Kaisa y darle una posición bastante férrea a la hora de tirarse en la vanguardia. Del otro lado, M, que cierra entonces con Gragas. Y otro de mis soportes favoritos, la caja. La caja está presente en la grieta del invocador con Thresh. Sí, y es un campeón que, por lo menos estamos absolutamente seguros, de que Tsunami se siente muy cómodo al jugarlo. Hace muchísimo tiempo, lo vimos en reiteradas ocasiones, poniéndolo en la práctica. Y ojo con lo que empieza a mostrar ahora la escuadra de Isurus Gaming, porque aparece un Ryze que también sabemos que puede ir incluso hasta el carril superior. Pero como en este momento están en el lado azul, es difícil saber si es que realmente va a ser así. Pero con esta selección de Jace, siguen flexiándolo. Así que no se sabe contra qué va a jugar cada uno. Y me parece que si termina seleccionando el Maokai, el Jace debería ir al carril superior definitivamente. Aunque podría, ¿sabes qué no? Igual podría ser al carril central. Contra Corki. Vamos a ver. Vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver. Vamos a ver. Para mí va a tener una mejor estadía contra Maokai en el carril superior. Opa, Nautilus. Entonces, la verdad, debo admitir, no tengo muchos soportes favoritos, pero Alistar Tresh y Nautilus son de los que más me entretienen jugar. Hoy Nautilus dejando su rol de soporte para subir al carril superior y tratar de hacerle frente a la escuadra de Isulus. Nautilus, atención con este pick porque puede ser muy importante. ¿Te has dado cuenta que dijiste que no tienes muchos campeones favoritos, pero todas las partidas hay un campeón favorito? Es que no me gustan muchos campeones, pero en el rol de soporte como que me gustan todos. Mira, uy, cambiaron al último segundo. Estaba mostrando el Ryzen en el carril superior, pero finalmente se terminan decantando. Ojo, un Kaisa, ¿eh? Sí, se terminan decantando por que vaya al carril superior el Jace. Y es una Kaisa al carril central en manos de Filopo. Vamos a ver, ¿ah? Si es que se la construye de una manera diferente. Probablemente la veamos con un poquito más de poder de habilidad. Aunque en estricto rigor, Kaisa ya se le hace un poco de poder de habilidad. Se hace bastante daño con la W. Vemos que se le termina haciendo la espada de Ginzo. Hay muchísimas posibilidades. Vamos a ver en este caso cómo se le itemiza a Filopo. Para aguantar un poco más, y también en la persecución ser un poco más fiable, hoy Filopo quiere en el carril central ser dominante con Kaisa. El tema es que del otro lado está el Ryzen de EMP. Atención, ahí lo vemos a Tsunami con Tresh. Sí, creo que va con Corki. Corki que vuelve a su rol de tirador luego de un montón de tiempo de verlo. Y si es que lo veíamos, estaba en el carril central. Hoy vuelve al sector bajo para enfrentarse a lo que es Newby, a lo que es este Kainless ahí en pantalla con su compañero que está jugando partidazos. Y encima con Varus destaca un montón. Sí, ahí está entonces lo que te estaba mencionando anteriormente. Confirmado, Ivern no se ha jugado en todo el clausura, pero sí Corki apareció una vez y justamente fue en manos de Gambait como te... Lo recordaba por ahí. Lo jugó en contra... Lo jugó Gambait justamente en el carril central, pero en este caso va a ir al carril inferior, así que es completa y absolutamente diferente. Bueno, sin más, mi querido compañero. ¡Ah! Esto que era la grieta del invocador. Todavía quedan dos encuentros. Recuerden, al final de esto juega KLG, que ya está primero en la tabla. El tercero es Isurus Gaming, que se va a enfrentar contra este mismo equipo la semana que viene. Y decíamos, bueno, quizás se van a guardar, se van a resguardar un poco las estrategias de los picks. Vale cero para Isurus. Quiere mantener la estrategia de trabajo. Y es por eso que sale con una composición atractiva de ver contra esto que Evil Vice nos presenta. Atención. Evern, Filopo con Kaisa, Nautilus al carril superior. Pero, no sé Tommy, puede pasar cualquier cosa en este encuentro. De color rojo, rojo fuego. Evil Vice. Ojo, que terminaba utilizando el destello Alistar y también Tsunami. Ambos van con Hex Destello. En la parte inferior del mapa, Alistar ya no tiene ese hechizo de invocador y tampoco lo tiene Tsunami. Pero ambos con el Hex Destello. Y de color azul. Azul como el océano. Están los tiburones. Ellos son los muchachos de Isurus Gaming. Azul como el mar azul. Azurus. Ah, mi querido, tome atención con Kausa entonces desde la jungla haciéndose amigos de los campamentos neutrales. También lo vemos ahí a Filopo con Kaisa en el carril central contra el Emperador. No de Yurima, sino de Isurus Gaming. Tsunami volviendo entonces. Recordemos, destello por destello en los soportes. Tres y Alistar no lo van a tener. Pero por lo menos tienen la reposición con el Hex Destello. Mira, ahí va el Destello, Hex Destello. A través de la pared. No, no, no. No me alcanza. Ahí estamos con Corki tirador también contra el Varus de Kailes. Cuidado, eh. Quiero ver qué potencia tiene este tirador. Inmediatamente en el carril central vemos que hay desmaterializador por parte de Empy. También tres pociones de corrupción es lo que termina comprando. Y al mismo tiempo Filopo hace exactamente el movimiento idéntico. También tres pociones de corrupción tienen en sus manos esa poción refiliable que cada vez que vuelva a base se recargan todas. Refiliable. No refiliable. Exactamente. No refiliable. Refiliable. En Spanglish aquí tenemos una cultura rica en esta oficina de diferentes idiomas, lenguajes. Sí, me encanta. Lenguajes. Vamos a ver entonces, Kukumor, mi querido compañero, que no está metiendo sus lenguajes, está metiendo sus narices en la jungla propia ahí para también tratar de ganar un poco más de nivel. Recordemos, el primer dragón es de las nubes en tres minutos de partido que vamos a tocar. A nadie le interesa por el momento. No es un dragón que marque tendencia. Y seguimos con la tónica de que nosotros, por lo menos aquí, Tommy, no nos están tocando dragones de la montaña, dragones del infierno aquí como primera instancia. No, en este caso es un dragón de las nubes. Cuidado con Kavos en el carril superior, que va a ser la primera emboscada y también ojo el detalle. Filopo va con Cometa, lo que es algo que te puede ayudar muchísimo a pokear con la W. Uy, cuidado con los intercambios. No pasa nada. Algo que te puede ayudar muchísimo a pokear con la W, pero siento que si M se logra sacar rápidamente las fotos de nivel 1, que probablemente es lo que vaya a ser rápidamente, el Cometa va a quedar sin ningún tipo de efectividad porque Filopo no tiene a ralentizaciones. Uy, atención con el sumergimiento. Lo veo a Rice, lo veo a Graz con el snorkel. Quieren dividir esa torre. Cuidado acá porque tienen intenciones. En el giro estaba el carril central de Isurus que desprende entonces, porque es tiempo de volver con itemización y también un Graz, que si se daba la oportunidad, quizás iban a intentar algo. Teleportación ofensiva hacia el carril central de parte de Emba. Ahí está el intercambio que dice vuelvo y la verdad le tiró con de todo a Filopo. Lo dejó en casi la mitad de la vida. Sí, y también Emba le faltó solo un golpe a Filopo para quedar él también en menos de la mitad de la vida. Le pegó cuatro golpes de la pasiva. Solo uno le faltó para conectar y que exploten las marcas. Pero así nada más. Aprovechando que tenía teletransportación, obviamente Filopo no la tiene. Tiene una curación en el carril central, así que se va a tener que quedar con desventaja. ¡Uy, cuidado! Vamos a ver entonces la sentencia de muerte que parecía para Alistar, pero fue dirigida a Varus. Está la pasiva de Nubi ahí con las cadenas para aturdir a Tsunami en el último golpe. Un poco de daño, muchos ruidos. Tommy, pocas nueces. No pasa absolutamente nada. Absolutamente nada. Inición de Tsunami, igual. Ya pasando los cuatro minutos, Semp empieza a tener el desmaterializador disponible. Lo va a utilizar en los súbitos de cañón. Probablemente lo veamos cómo ha sido la tónica hasta ahora empujando la línea y también tratando de romear. Es que no tiene gestes de estello. Atención, va la pasiva y está aturdido, está muerto, está muerto, está muerto. Se gala una foto porque nadie se acuerda cómo era el soporte de Bill Weiss. Primero sangre de Varus. Lluvia de flechas. Kyukyumor también que quería asistir pero no llegaba. Newmik iniciaba de una manera tremenda y se va nomás en cinco minutos de partida. Cuidado en el carril superior porque no lo ve. Bugax no lo ve pero tiene el presentimiento. De todas maneras, está a caos con Ivern. Nivel tres nada más. Kyukyumor le saca un nivel completo. Ojo. Está a mitad de nivel también caos como para pasar al resto. Va a robar un poquito de experiencia en la parte superior del mapa. Vuelve con teletransportación. Bugax. Y aquí vemos la repetición de lo que sucedía en el carril inferior. Fue un 2v2 tranquilo. Porque si bien llegaba Kyukyumor e hizo que se escaparan e hizo que se escaparan los muchachos de Evil Weiss no llegó a conectar absolutamente nada. No hubo asistencia para el junglero de Izurus. Ahí estamos entonces con lo que era la intromisión del junglero. Uy, cuidado con el despellejar de Tsunami. Despellejar después de un... Uy, y el sin manada. Con unas caeras pero con cojones y con también el junglero. Otro despellejar que desengancha un poco el combate. Está Caos ganando tiempo ahí. Se manda pero me parece que no vieron a Newby y que falla el combo. Atención. No puede ganar tiempo para sus compañeros. Se desprende el combate en el carril central. Y la teletransportación que alcanzaba a llegar al carril central en manos de Seicro. Un poco excesiva quizás. Sí, quizás excesiva pero igual la podía haber utilizado para ir a la parte inferior del mapa en donde tenía la línea empujada a su favor. Así que tampoco iba a poder sacar súbitos en ese sector. Estaba Baruch casi... Está Caindes casi debajo de la torreta farmiendo. Ahora se puede ir caminando básicamente hacia ese lugar. Atención entonces Kyukyumor Newby. Newby que fallaba el combo qué lástima, ¿eh? Porque se metía a alistar y era fiesta para el equipo Isurus Gaming. La contra emboscada. Que trataba de aguantar aquí las rotaciones del tiburón. Muy bien. Contra Bugax ahí. Pride que lo traía para el asedio de la torreta pero no alcanzaba entonces el asedio igual. Mira, el destello en el carril inferior es el asedio de Tsunami. Cuidado entonces con el asedio de Tsunami. Bien ahí Tommy que justo lo estaba canalizando. Lo utilizaba de manera ofensiva. Caindes. Cero respeto, ¿eh? No, no. Caindes cero respeto. Buen destello pero no alcanzaba entonces la flecha penetrante. Le puede ganar. Se va a llevar el soporte me parece que va a morir. Ahí está intercambio porque Seicro cobra venganza. Uno por uno al carril inferior y la tensión con Bugax que está complicado, ¿eh? Complicado cómo rapear en chino. No puede escaparse. Puede ser que sí porque viene Q-Humor, ¿eh? No tiene detallio. Va la vanguardia entonces mi querido compañero. Atención con esto porque Pride lo persigue. Gragas no pasa mayores. Golpe maestro. Todavía no le da el culo. Uy, destellió ahora sí excelente lo de Pride. Ah, no, lo de Pride. Impecable para el recuerdo. Guardame este señor porque puede ser que sea la clave de la victoria de Bill Bice. Bien jugado por parte de la escuadra de Bill Bice mea culpa. Veía justamente ahí que no tenía este yo Q-Humor porque la acababa de utilizar llevando cuidado. Se tiene que ir para el básico no le dio entonces la canalización. Se lo pierde el emperador. Se lo termina llevando el asesinato los dos asesinatos de la escuadra de Bill Bice en el carril superior y justo cuando venía con la definitiva le faltó nada un milisegundo nada más para golpear con un autoataque con lo que sea cualquier cosa para evitar que se devuelva a base justamente el carrilero superior de la escuadra de la llama y con esto agarra un poquito de ventaja en la cantidad de oro Bill Bice. Aquí vamos a ver el Hex de Estello justo cuando venían súbditos no sirvió para nada Tsunami se debe haber reído un poco ahí Varus Kainles castigando bastante esquivando igual un poco ocupando la linterna Sacro para tener el escudo salida ahí ese destello y después las caderas por parte de los dos jugadores estuvieron muy bien ahí y bueno Kainles que termina cayendo pero se lleva al asesinato de Tsunami igual Exactamente la venganza de Sacro y después que nos íbamos al carril superior donde Pride para mí formidable lo que hizo contra Bugax ganando tiempo también ahí estaba la definitiva estamos con Kainles que intentaba ingresar fallaba el control buen destello de Bugax sí, sí, sí buen destello de Bugax casi bueno, ya estaba salvado el tema es que se mete Kyukumor aquí y lo que hace Pride después en la respuesta es muy bueno veíamos entonces Kainles que toca de vuelta en el sector alto de la grieta ocho minutos y medio que estamos pisando 3-2 al marcador Tommy no hay mucha diferencia en oro penitas 100 pero, uh atención con Kyukumor que está adelantadísimo complicado con Filopo son 3-4 integrantes los que van a cancelar entonces a Gragas y esto posiblemente sea un problema para Isurus que la verdad le está costando el inicio de la partida sí, pero ojo que también está empujando Kainles junto con Newby en la parte inferior del mapa tienen una oleada de cañón ahí así que van a poder farmear tranquilamente y además hacerle algo de daño a esa torreta vamos a ver si es que empujan definitivamente la oleada de súbitos el canal inferior de la escuadra de Isurus Gaming porque ya está llegando a ese sector Seicro y Tsunami que se ha paseado por todo el mapa y ha dejado a Seicro completa y absolutamente solo está a nivel 4 Tsunami no le importa nada a Thresh para rotar con sus compañeros cuidado aquí también recordemos Thresh con réplica al igual que Newby estos soportes agresivos aquí mira, emp se saca las fotos inmediatamente y ahora las acaba de tener obviamente con la runa de inspiración Filopo le acaban de salir al minuto 9.30 porque tenía una asistencia por lo que le bajó el cooldown en 30 segundos lo van a adiviar Bugax complicado atención de nuevo la sentencia de muerte que no concreta pero está Daisy el sumergimiento que fanáticos que fanáticos los de Bill Bice van a buscar y consiguen la muerte del tiburón vengan de a uno les tiene que estar diciendo mira la cara de Bugax habla pero por sí sola y ahora tiene que castigar igual la escuadra de Isurus Gaming en la parte inferior porque Evil Bice está aprovechando muy bien los pequeños momentos de 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 distracción de Isurus Gaming tsunami no está en la parte inferior rota Isurus justamente hacia este sector y puede aprovechar a hacerle daño a esta torreta pero se quedan tres integrantes de Evil Bice no farmean una aliada de súbitos más y a ver si es que pueden defender porque está Corki sí está Corki pero también está Kiki Moore por ese sector y lo pueden encontrar se llega a mostrar Seicro y Kiki Moore se va a ir a la parte inferior tienen que proteger los súbitos Newbie ahí a la vanguardia tratando de agarrar un poco de daño de Corki para que proteja ahí directamente lo tenemos entonces que van a derribar la torreta del carril inferior Kindles y Newbie concretan entonces la devolución del favor mi querido Tommy con esto que es torreta del carril superior por la del inferior pero el tema es Bugax que hoy está canceladísimo al igual que Gragace Isurus Gaming con una buena actuación de Emp con una gran actuación de Kindles y de Newbie pero todavía no le sigue el ritmo el junglero y el carril superior que hoy por lo menos hoy mi querido Tommy están opacados si cuidado también con lo que puede empezar a suceder en este momento porque Evil Vice ya empieza a rotar por la parte inferior del mapa se empieza a movilizar cuidado que viene Zulami opa 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 a la vanguardia está el asedio contra Emp cuidado también con la reposición lo que está jugando Pride mi querido compañero atención porque habilita muy bien se va a morir se va a morir intercambia QQ Moore pero en el asedio ahora está Evil Vice impresionante lo que está jugando Pride también en el asedio con Tsunami y bien decías nivel 4 hoy nivel 5 Tsunami no conoce lo que es el carril inferior muy 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 complicado para Emp esquivar justamente el gancho de Thresh y al mismo tiempo también el de Pride el de Nautilus logra esquivar el de Thresh pero finalmente es el carrilero superior de Evil Vice que inconecta en contra de él se llevan al asesinato pero después estaba también muy 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 hábil QQ Moore para pararse sobre la linterna y evitar que Pride pueda salir de ese sector y llevarse un asesinato más Ivern la selección que dudaba va 4-0-1 opa no es que muy bueno ahí lo de Kindles conjunto Nubi la verdad la estrella del grupo aquí de Zuru Gaming el carril inferior brillando a lo largo de la grieta el tema es que mi querido caos aquí con Ivern Evil Vice que bueno ruyea como primer ítem el crisón de Mikael la tensión para tratar de esto que están buscando los diveos los sumergimientos contra las torretas el juego agresivo entonces que mejor que poder sacar el control más es ahí un poco curar la verdad que está muy bien lo que está tratando de generar caos aquí que acompaña bien las rotaciones y este es el momento también de la escuadra de Zuru Gaming porque es un equipo que está en la parte alta de la tabla es un equipo que tiene bastante experiencia jugadores con mucha experiencia con finales que han sabido ser campeones también en donde esto les puede ayudar para que en el juego medio juego tardío no se pongan tan nerviosos no sean tan dubitativos al momento de elegir qué cosas hacer y qué no y esto le puede jugar muy 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 a favor a partir de estos instantes de la partida como por ejemplo las rotaciones en macrojuego ya sacan el primer heraldo bueno el heraldo y también está el dragón de las nubes disponible vamos a ver cuál de los dos empieza a rotar hacia ese sector pero obviamente sabemos que no es de los más atractivos para los jugadores y por lo general no le dan tanta prioridad a menos de que no tenga nada más que hacer el tema recordemos también que Filopo está en su fase de farmeo de los 10 a 20 minutos sabemos que Filopo es un jugador que le gusta farmear bastante terminó el diente de Nashor ya el tema Tommy es que contra el Raiz tuvo una estadía complicada en el carril central el intercambio también los intentos de Kivimor por aparecer si bien tuvo muchas rotaciones de Caos Pride Tsunami que adelantaba también en los giros la verdad que Filopo no pudo seguir el ritmo y es el momento de alcanzarlo si no paran el heraldo inmediatamente con un golpe me parece que queda a punto de caer la torre ¿sabes cuál es el tema? no hay nadie cerca del carril central lo que pega Filopo con una W que es justamente lo que se está maxillando tiene ya 5 puntos ahí con 2 le quitó la mitad de la vida a ver si concretan otro golpe más ¿sabes que el heraldo va a alcanzar a hacer daño contra la estructura del nivel 2? ¿dónde está Evil Vice? Evil Vice tiene 2 internantes en el carril inferior 2 en el carril central porque desprende Tsunami el sector alto y Pride lo malo de Nautilus es que le pega 0 a la torre sí, sí tiene un ancla de papel literalmente contra estructuras no puede hacer absolutamente nada cuidado que está Tsunami en solitario y los están soñando los muchachos de Evil Vice por la parte de ahí justamente en ese arbusto triple me gustaría ver también si es que el heraldo le pegó a la torreta del carril central atención entonces mucho control más hacia esta la caja la caja presente en la grieta el invocador para encerrar las intenciones de Rice de EMP de escapar de ahí lo que le pega a la flecha penetrante a Caos atención mitad de vida al tacho de basura esnaipeado se va de parte de Cañiles que tiene la potencia para llevarse algún pick up ojo ojo que Ate Sarga Newby porque Cañiles tiene la marca del asesino si lo que tú querías saber era si es que le pegó a la torreta del carril central si el heraldo conectó en contra de la torreta del carril central así que está más o menos en la mitad de la vida mucho ojo con esto que puede ser un objetivo también para la escuadra de Isaurus Gaming pero ahora viene Evil Vice a esta misma torreta del carril central viene Daisy también para tanquear ahí está pobrecita era muy dulce pero no alcanzó atención con Newby ojo el destello de Pride que cancela entonces la reposición del torneo explosivo sentencia de muerte para el Minion no conecta contra campeones cuidado también con bugas en el sector bajo aprovecha la ocasión y es por eso que desprende a Nautilus el problema es que la escuadra de Evil Vice en este momento solo tiene la teletransportación de Seikro como para ir a defender así que se moviliza Pride hacia la parte inferior del mapa y por este motivo se cancela lo que está pegando esa Kaisa es demasiado a Kainless le quita un tercio de vida con un solo golpe lo que pega la gotita Tommy atención entonces con la bonificación roja para Kainless sell out vamos a ver QQ Moore los chicos están tratando de generar situaciones donde Evil Vice se siente incómodo por momentos Evil Vice contesta muy bien el tema es que también así como contesta y propone Evil Vice lo vimos que estaba perdidísimo en una parte donde habían dos integrantes abajo dos en el carril central Tsunami desprendía solo en el carril superior para proteger la torreta de M está como descoordinado coordinado está duditativo Evil Vice Isuro Gaming que tiene un poco un comienzo con el pie izquierdo pero que la verdad el carril central y el carril inferior están brillando y esta es la verdad la win condition de Isuro Gaming tratar de que Kainless esté cómodo con un nube que aguante y que pueda llevarse los asesinos si hay que ver también el juego tardío que pueden tener los muchachos de la escuadra de Evil Vice porque sabemos que Kork es un campeón que escala bastante bien Filopo esa Kaisa también va a escalar bastante bien desconozco si con esta itemización escala exactamente o sea escala igual o mejor o peor que con la itemización de ADE o con la estándar que se hace obviamente en el carril inferior vemos que se está yendo por un no, no, no no es un eco de Luden porque sacó el capítulo perdió ahora sí no la página el capítulo perdió pero dudo mucho que sea un eco de Luden muy bien atención compañero para ver lo que es la defensa de Isuro Gaming en el carril central el tiburón argentino que no quiere ceder ni un metro cuadrado de distancia de ventaja en casi 17 minutos de encuentro contra la llamita la llama de Evil Vice que recordemos es un encuentro que vamos a repetir la semana que viene porque se viene esto que es el sexto contra el tercero equipos que estamos viendo aquí en pantalla cuidado con porque molesta continuamente a Kainless continuamente a Newby que pasaba por ahí y recordemos que es un Gragas que empezaba lenta la partida que lo gankeaban que cancelaban sus intenciones pero que igual ahora está retomando un poco el ritmo y atención con esto porque también es el dragón en 17 minutos y medio que se va a ir del dragón de las nubes para Evil Vice bueno hasta que alguien se animó en 17 minutos 30 segundos cae el primer dragón y otro más de las nubes otro más de las nubes va a caer en la siguiente partida la que gastió Corsa con Rafa salieron 3 también es verdad es verdad 3 seguidos así que cuidado con esto parece que va a estar nublado el dragón de velocidad dentro y fuera de combate y la torreta que se va entonces con los súbitos y con Emp que le va a dar el último golpe de parte de este campeón que la verdad le hizo un muy buen partido a Filopo en el carril central sacándole ventaja en el daño los últimos golpes hoy la construcción también de Corky con la fuerza de la tenida para pukear para dar un poco más de daño la Valkyria para la reposición recordemos la efectiva de Cainless es vital en este partido para tratar de mantener a Evil Vice no muy lejos y también la de Kiku Moore en el desenganche tsunami con el Hexted destello que reposicionaba pero no alcanzaba la caja la caja presente otra vez que no alcanza cuidado con Pry que recibe mucho daño colateral porque estaba Emp al costado Cainless también disparando la muerte del soporte de Evil Vice que no puede evitar el equipo hoy vestido de rojo no y es un asesinato para la escuadra de Isurus Gaming cero para Evil Vice con esto ganan un poquito más de presión en el mapa se les está empujando el carril inferior en contra de Evil Vice y también el carril superior y ahora gana la presión Isurus en el carril central por lo que si hubiesen objetivos en el mapa los podría sacar pero lamentablemente para ellos no los hay y se dedican a ganar un poquito más de visión dentro de la jungla y de las entreditas de la jungla de Evil Vice para prepararse para la siguiente batalla exactamente recordemos en un minuto vamos a tener el varón Isurus Gaming 19 minutos Evil Vice aquí con ventaja en oro de un ca y medio para el equipo del tiburón 5-7 el marcador la llama que todavía intenta generar situaciones pero que no alcanza y es por eso aquí Isurus Gaming con un Kyukumor que continuamente propone con el tonel explosivo hoy deja un tsunami adelantado y en mala posición y ese destello de tsunami me parece que fue bastante malo la verdad de las cosas no tenía que hacerlo en contra de la pared porque era obvio que se iba a dar de cara pero probablemente se podía salvar si es que utilizaba el destello de manera defensiva hacia sus compañeros porque el tonel explosivo le iba a conectar pero podría haber saltado hacia el otro hacia el otro lugar vamos a ver vamos por favor por favor le pido producción prohíbanle la entrada Rafa al estudio por favor Pride entonces con esto que es Nautilus girando al carril inferior para asediar un poco más la línea todavía que recordemos Nautilus pega muy poco contra la estructura pero por lo menos hoy mi querido Tommy tiene el guantelet helado y esto puede ser una ventajita por lo menos ahí en el asedio sobre todo porque tiene que tirar la torre defendida por Bugax si han pasado 84 años que le está pegando con esa ancla a esa torreta y todavía no termina por caer es para aguantar un poquito más el avance dividido Pride sin lugar a dudas lo va a poder hacer va a poder aguantar el avance dividido de Bugax pero no va a tener la presión está anclado la preparaste vamos a ver entonces los chicos aquí 20 minutos de encuentro del varón que está vivo está llorando está gritando pide que alguien lo haga para ver quién puede cerrar este encuentro mientras que veíamos ahí también se hizo un eco de Luben finalmente se hizo un eco de Luben no lo puedo creer es que bueno no sé qué está bien en el poke en el poke le da ventaja y es algo que necesitan contra Canely también para la inición cuidado ahí con Kyuky Moore que recibe a Danio y creo que amenaza con la definitiva desde lo lejos es que tiene mucho poke Tsunami adelantado también y Tommy atención con la sentencia de muerte Kyuky Moore que generalmente es el que lo agarran ahí está muy bien de parte de Chaos Newbie que rompe todas las intenciones de Bill Bice pero de igual manera le forzan el destello qué problema el de Kyuky Moore otra vez adelantado lo caza la sentencia de muerte mira y en donde se encuentra también Empe en la parte superior estaba empujando la línea pero creo que venía hacia el carril central si es que tenía que defender obviamente con su definitiva podía llegar más rápido pero como hay una oleada de súbditos gigante en el carril superior a favor de Isaurus Gaming decide empujarlo un poco más y aprovechar que con esta presión tenga que Evil Bice devolverse y no poder presionar más la torre del carril central a limpiar esa oleada de súbditos el tema Tommy es esto que Evil Bice está generando pickups lo consigue lo consigue de una manera pero no puede derrotar no puede presionar Philopo que fuerza entonces la curación para ganar distancia con la velocidad extra queda un poco encerrado el destello también muy bien Newby en la amenaza sin el destello pero con cojones a la vanguardia cuidado con Seicro que se adelanta un poco y queda mal parado pero vienen sus compañeros a también hacerle un poco de pil y decirle al equipo de Isaurus que si lo querían cazar no se podía Tommy y además Seicro con los cohetes tiene mucho poke Philopo con la W exactamente lo mismo y además tienen control con Pride con su ancla con el gancho de Thresh y además tienen a Ivern que te puede dejar bloqueado al piso esta torre es para Evilby cada hueco que encuentra Evilby amenaza con el poke ahí está directamente se muere entonces Kiukumor nuevamente de primera instancia prematuro el asesinato contra el tiburón Newby entonces que se lleva a Pride luego de gastar su destello ahí está y bueno ahora desenganchan la pelea pero la torreta del carril central se va para el equipo de la llama el tiburón que otra vez Kiukumor es la presa cazar de parte de Evilby y a lo que está jugando Evilby es a hacer un aram en el carril central mientras que está Disurus Gaming yendo por los carriles laterales siempre ganando la presión en esos sectores le forzaban el destello a Bugax ahí metiendo un poco las narices en la bonificación azul ahí en la jungla baja del equipo de Evilby y además esta es la cadena de control caía el gancho de Thresh después conectaba Ivern después el ancla de justamente el Nautilus y terminaba cayendo nada que hacer lamentablemente para los muchachos de Evilby también terminaba llegando Bugax por la parte superior y caía el asesinato en contra de Pride que se ha muerto ya dos veces en esta partida de hecho es junto con Tsunami se han muerto tres los dos integrantes que han dado que han otorgado muertes al otro equipo y además bueno Philopo una nada más pero contrario a lo que yo esperaba en realidad en esta partida ¿qué esperabas? más asesinatos a pesar de que hay seis y nueve esperaba que hayan más igual es un número atractivo para lo que va de partido sí, sí, lógico venimos de ver un partido de Furious de 30 minutos con dos a dos en el marcador yo pensé que iban a ser más la verdad las cosas pensé que iban a ser más pero todavía no pierdo la fe de que ya si al juego tardío veamos una masa tienen campeones para matarse así que el fervor del combate de la batalla está Bugax que hoy tiene un poquito de torre viene también Philopo y ahí confirma el asesinato Pride ganando tiempo con orgullo el jugador del carril superior de Evil Vice Philopo que viene un poco retrasado pero confirma entonces el asesinato contra el carril superior del Tiburón Tommy pierde otra torre Isurus y sabes que creo que Isurus Gaming estaba tan acostumbrado de que Evil Vice estuviese jugando a la RAM tanto rato que nunca se esperó Bugax que iba a rotar Philopo a la parte inferior del mapa y cuando llega se pueden llevar la torre el asesinato y además se van a llevar una torre más opa doble torre tan dos en el carril inferior recordemos la del grado 1 estaba muy dolida pero la del grado 2 estaba completa y aquí se la lleva el equipo de la llama 25 minutos que vamos a tocar 16 el marcador 41 a 40 Bugax no tiene TP es que el tema es ahora Isurus Gaming está bien le están apretando un poco la base el farmeo está bien tanto el tirador como el carreleo central Bugax que si bien está perdiendo un poco la presión en el carril bajo sigue con ventaja los subitos los chicos tienen que medirse contra Evil Vice que ahora utilizan la caja para marcar el terreno de juego muere rápidamente Karen le se queda sin daño Isurus Gaming si es que no está bien posicionado aquí lo zonea Daisy desprende el combate muy bien el equipo de Evil Vice que como lo ha adelantado nuevamente puede ser la presa de la llama un asesinato más entonces para la escuadra de Evil Vice que va ganando por una torre por 5 asesinatos y van a seguir con la presión ojo con Bugax en la parte lateral Daisy te da un zoneo y te da una presión van a seguir no lo puedo creer impresionante congelan el súbito mi querido Tommy derrete los pantalones si si trajiste cinto que humor sentencia de muerte de 3 pero no son 3 son 5 los chicos aquí peleando cuidado con Pryde la vanguardia que se muere instintivamente por M no perdona con el daño que tiene Filopo atacando gratis desde atrás pero se cae en la línea frontal del equipo de Evil Vice y que problema en la confianza de la llama se apaga con el agua del tiburón porque esa teletransportación por parte de Seicro porque seguir se habían llevado dos torres se habían llevado como 5 asesinatos cual era la necesidad de pelear ahí uy el daño que estaba metiendo Filopo cuidado vienen por arriba esto es varón igual Filopo sacale una foto porque no existe ahí está para el recuerdo se lo lleva a Embe entonces Filopo quería desprender del carril del combate no alcanzaba caos que intentaba también esto mi querido compañero no te digo pero te anuncio el partero dice que es varón los padres van a hacer Isurus Gaming si y yo sinceramente no entiendo no entiendo porque Evil Bay se quedó para tratar de tirar la torreta del carril central sinceramente no lo entiendo ahí está mi querido compañero entonces rujen truenos raja la tierra es el castigo en la cabeza del varón y la máxima bonificación de la grieta para el tiburón argentino ahí está la repetición habían hecho todo bien habían hecho absolutamente todo bien iniciaron de muy buena manera atraparon a Kindles aquí lo deletearon rápidamente nada que hacer no alcanzó ni siquiera a participar Filopo el buen destello por parte de Seicro que se sale de ese sector se reposiciona porque Empe estaba haciendo mucho daño y aquí deciden seguir Seicro se va y deciden seguir cuando probablemente en sus mochilas tenían no sé 2000 de oro más de 2000 de oro en general entre todos casi 3000 probablemente y no compraron nada no capitalizaron y aquí dieron se dio vuelta completamente la partida 4 versus 5 pero estaban muy bajos uno sin manada sin capitalizar el oro aquí se manda para adelante conectó un pastito Ivern y se quisieron mandar todos para adelante podrían haber salido no era varón sí iban a perder la batalla pero en el overall iba a salir mejor para ellos mi querido compañero como te decía Evil Vice la había hecho perfecta muy buena en la avaricia está la perdición y ahí consigue entonces el tema es que Newby se tira para adelante Kyukumur acompaña no pueden llegar a M Tsunami que quedaba mal parado y no podían perdón Pride que quedaba mal parado y no podían hacerle daño a M cuando llega el daño a M se comen todo el daño de Bugax que entra tercero atrás de Newby y de Kyukumur y ya el daño estaba gastado no había enfriamientos para hacerle daño a Bugax no había persecución porque había que pasar un doble tanque ahora estaba en una zona muy segura para atacar ojo esto es un gran problema porque Isurus Gaming tiene el varón tiene muchas cuatro bonificaciones de varón si no me equivoco y Evil Vice tiene un problema gigantesco que es que no hay limpieza de oleada de súbditos en su escuadra hay una resistencia mágica increíble por parte de los súbditos así que el carralero central en este caso Filopo que tiene una Kai'Sa no va a poder hacer nada en contra de ellos y Korki no se puede parar adelante no se puede desposicionar que es el que hace algo en general hay que recordar que Korki igual tiene de cierto grado daño híbrido entonces como que se minimiza un poquito el daño que también le hace a los súbditos les va a costar muchísimo limpiar las oleadas a la escuadra de Bill Vice mientras está el varón en juego por parte de Isurus rozando los 29 minutos de partido 11 días el marcador los dragones poco importan en esta partida o el primero de las nubes que lo saca Bill Vice de protocolo diría yo el segundo nadie se acuerda pobrecito está ahí esperando su momento el varón que se iba entonces para Isurus de una manera muy buena después de que Bill Vice en la gloria de haber cometido lo que hacía en el carril central pierde la ventaja y le da una muy buena posición con el pick up de Filopo también al final escapándose de quedarse con este varón que hoy le están sacando provecho en el carril central con la grado 2 casi en el carril superior con la grado 2 también si y después de eso Isurus Gaming puede retomar el liderato finalmente después de muchísimos minutos de partida en la cantidad de oro pasa al frente la escuadra del tiburón que había estado por debajo de Bill Vice la mayoría de la partida que si no hubiese sido porque lograron llevarse tres asesinatos sacaron la bonificación del varón y además con eso se llevaron una torre no seguirían estando por debajo de la escuadra de Bill Vice en oro Bill Vice que tiene un pride que hoy está afilado con un caos que propone Filopo que intentaba también Sacro Tsunami que rotó el mapa le dio dos vueltas al mundo impresionante lo que se movió el soporte de Bill Vice y en algunas propuestas hasta que nos encantaba verlos pero hoy con algunos errores ahí de coordinación fueron a buscar algo que no no era necesario y es hoy que le cuesta un poco el apriete sobre su base Bill Vice la llama defendiendo contra un Isurus que viene con ganas de dar vuelta el partido si vamos a ver si quien puede hacer algo aquí en el carril superior porque después de esa torreta de la línea central del mapa de grado 2 Isurus no hizo mucho más con el varón y de hecho ya no tiene bonificación de varón vamos a ver no va a alcanzar a llegar ni siquiera los súbditos hacia ese sector los va a poder limpiar Seicro y va a poder escalar esta doble oleada de súbditos cuidado que no pasó mayores tampoco la bonificación de varón no hizo mucha ventaja Isurus con esto redención bebetero ardiente crisol de Mikael caos que si es un jungla no se nota no tiene la itemización pero está bien de utilidad está bien de soporte para sus compañeros tratar de alargar las peleas de equipos de generar una situación confortable en el terreno de juego sobre todo porque tienen la caja y es muy fácil pelear ahí adentro sobre todo para tirar la redención y alargar entonces la estadía en el combate el tema es que que hagan de vuelta esto llevarse a Kailes prematuramente en la pelea de equipos es lo mejor que puede buscar Evil Vice con el Puketín lo puede lograr o por lo menos tirarlo para atrás y que se adelante quizás Bugax a buscar el daño pero tienen que buscar la manera de cancelar a Kailes este es el Ivern clásico que veíamos el 2017 por parte bueno lo vimos en muchísimas partidas la verdad de las cosas con exactamente la misma itemización no ha cambiado absolutamente nada este año no vimos ahí a Ivern en acción por lo menos en la CLS de clausura en la apertura la jugó Tierwolf solo una vez pero más que eso me parece a mí que en toda la CLS está la segunda partida que aparece en la grieta mi querido compañero atención con Kyuki Humor que hoy estuvo era una esponja de sentencia de muerte es la que tiraba a Tsunami se la comía Kyuki Humor pero hoy también recordarles que ha forzado muy buenos destellos con el tonel explosivo forzando después obviamente a no tener ese recurso en la reposición en los combates para el equipo de Bill Weiss Kyuki Humor que hoy no está en el carril superior ni con su equipo ahí girando un poco en el sector alto de la jungla era Empel el que tiraba la torreta del sector alto y gana un poco más de terreno el equipo del Tiburón y dato súper interesante también porque Isaurus Gaming no ha perdido jamás una partida en la que hayan sacado la bonificación de Varón sí, es verdad y en esta partida lo sacaron y al contrario Isaurus Gaming no ha ganado nunca una partida en la que no hayan sacado la bonificación del Varón y en esta partida ya lo sacaron así que por lo menos una estadística se va a romper en esta partida si pierden porque sacaron el Varón bueno, si ganan no, esa estadística no se va a romper pero deberían ganar bueno, pregúntas en 21 partidas cada vez que sacas el Varón ganas está bien habla de una efectividad bastante alta no, aparte bueno por algo con terceros mi querido Tommy casi con chances estaban ahí de quedar segundos primero la verdad que fue una buena campaña en el clausura Lady Isaurus Gaming por lo menos mejorando la de la apertura con un Tiburón que hoy la gente tiene esperanzas de que puede ser uno de los grandes candidatos a quedarse con el clausura cuidado KLG cuidado Rebirth que recordemos ahí KLG viene en el último partido después de este encuentro un KLG que viene ya seguro en el tope de tabla Rebirth más lejos ahorran al mejor de 5 que recordemos este partido se va a repetir una serie al mejor de 5 la semana que viene y va a estar muy interesante si, tienen que recordar todos también que la semana parte con cuartos de final jueves y viernes y el sábado y domingo se van a estar jugando las semifinales así que mucha atención a eso muchachos KLG y Rebirth ya tienen su puesto asegurado en semifinales KLG va a jugar contra el peor clasificado de los cuartos de final que tenga el peor ranking de la fase de grupos el día domingo y el día sábado juega Rebirth contra el clasificado de cuartos de final que tenga el mejor ranking si es muy complicado avisen por redes sociales ahí lo podemos explicar mejor o si no en el mesón de análisis también exactamente ahí con el profesor el analista Julio y aquí todo el equipo de Evil Vice que intenta este varón en el giro está un poco rezagado Isuru Gaming Buax que gana tiempo en el sector base y consigue la torreta atención QQ que llega tarde pero el tono explosivo le da ventaja en la posición M que arremete muy bien el combo Kailes M Kailes lo que está pegando Varus flecha por aquí flecha por allá atención porque es una lluvia de flecha de parte de Varus para todo el equipo de Evil Vice M también a la vanguardia ganando tiempo estallaron rápidamente a Kaos también cuidado también con Búas en la persecución que muere pero utiliza su línea frontal escudo humano contra M para salvarlo y que concreta entonces el asesinato contra Corki Filopo mano a mano vamos a ver destello defensivo M que va a ir M que quiere forzar no tiene se va a ir entonces con la bonificación del varón solamente un integrante queda vivo solamente una bonificación hoy en el carrer central de Evil Vice Filopo la tiene y vamos a ver cómo la puede cuidar también porque tiene la bonificación de Varón no tiene súbditos me parece que el inhibidor está absolutamente condenado se va a inmediatamente empujar el carrer inferior mientras pokea un poquito con ahí la W acaba de salir Tsunami gracias Alistar cómo te metes no no imposible imposible acaba de salir justamente Kaos también sale Tsunami ahora en los próximos 5 segundos Pride se tiene que replegar la cuadra de Zorus Gaming pero a ver perdieron el inhibidor vamos a ver si con este varón único que tiene en sus manos Filopos pueden poner todas las cosas en la balanza después de de este intercambio el tema ¿sabés cuál es Tommy? uy 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 opa lo agarraba entonces Filopo Tsunami que acompañaba en el control de masas pero no concretaba igual Filopo se lo lleva en solitario muy bien ahí que lo agarraron justo nunca hay les confiado en la vuelta a casa el tema es tienen una sola línea para pushar fijate en el carril superior fijate en el carril inferior ahí la teleportación de centro los chicos tienen solo una línea para presionar algo muy bueno que tiene para Zorus Gaming aquí en la defensa el tema es que tiene buena línea frontal y aquí aparece nuestra querida Daisy le sacan rápidamente aquí la protección también a Pride está la torreta destruida de parte de Bill Vice Filopo que no quiere adelantarse ni siquiera un centímetro un falso un poco de daño contra el inhibidor entonces le devuelve el favor a Zorus Gaming bien ahí se entendieron que era ahora o nunca para la escuadra de Bill Vice teniendo la ventaja de haberse llevado al asesinato de Kindles van a rotar probablemente también hacia la bonificación del dragón ya tienen uno de las nubes este sería el segundo y muy posiblemente la partida se alargue un poco más desde este momento vamos a ver que venía llegando Kiki Moore también a la repetición trataba de robarse el varón pero fue un poquito tarde y después aquí con un integrante menos ojo recién ahora viene la teletransportación de Bugax con un integrante menos limpiaron a dos de los muchachos de la escuadra de Bill Vice y después se ven obligados Seicro y Filopo a salir de ahí ambos uno con el paquete con la pasiva y otro con su definitiva Filopo gracias a que Seicro dañó a Kiki Moore si no no iba a poder salir de ahí doble destello de Bugax y M luego de la buena definitiva que tiraba el carril central de Zorus Gaming pero impresionante el combo de Rise con Kindles se agarraron a Kavos lo estallaron pobrecito lo desinstalaron no debe estar ni en la carpeta ni en la instalación de League of Legends porque después venía también Pride a la vanguardia se quedaba adelantado nada que hacer contra la flecha así M y la reposición de Bugax ahí que caía pero que importa se llevan también a Seicro los chicos que van a buscar hoy en 37 minutos de partido 68.5 a 62.9 cuidado van a buscar a Pride aquí la ventaja de oro van los tres va Kainless viene Kiki Moore subiendo igual solo atención la definitiva que lástima Kainless había visión de parte de Zorus pero falla pero también con la persecución ahora de Seicro Tsunami vienen todos agárrense las manos unos a otros conmigo quiere tiene que volver Pride hay visión ahí lo van a cancelar el tema Bugax si Bugax se va a ayudar un inhibidor ahora si es que no vuelve rápidamente la escuadra de Bugax está contra las cuerdas y Zorus lo tiene entre la espada y la pared mi querido compañero no cancela entonces aquí a Filopo que alcanza a volver pero así al resto de sus compañeros el tonel explosivo ahí está la torreta entonces que gana tiempo Bugax Filopo que llega tarde y Zorus Gaming que come que come un poco de tiempo se lleva la atención al sector alto por la definitiva de en poco importa Bugax concreta el sector bajo si cae una bengala en la base de Evil Vice por parte de Zorus así como chicos vamos al nexo directo vamos a ver que termina pasando mientras veíamos la repetición Evil Vice se llevaba esta segunda bonificación del dragón ya tiene dos dragones de las nubes las cazadas van a ser un poquito más fáciles para ellos y a ver que es lo que sucede también a las líneas laterales porque como es costumbre y como ha sido costumbre durante toda la partida Zorus las ha controlado mucho uy lo paran uy lo van a ir a buscar no creo no creo está muy cerca de su base pero le van a sacar por lo menos el zoneo a la bonificación roja la itemización de core que acorde al encuentro hoy con el filo infinito puede pensar en estallar a alguien en el mano a mano cuidado también con la Stone Razor vemos un pride que está itemizado acorde también a lo que propone la línea frontal del equipo rival y sobre todo para aguantar el asedio de EMP y de Kindles con ese proyecto de Cota de Espinas el tema es aquí la itemización también del emperador está preparado para pelear aguantar el control en masa seguir el asedio y cualquier cosa si es que no lo está ya EMP ahí está el filo infinito y también el cañón de fuego rápido para aumentar las chances de Kindles de pitear y además EMP sacó un atrapechizos así que en el momento en que lo active cuando ya tenga las cargas va a ser una cantidad si Ryze ya en el juego tardío hace mucho daño con el extra de AP que te entrega este objeto con todas las cargas va a volvérselo el obvio a Tsunami de espellejar para ganar tiempo a nivel de la vanguardia cuidado con el tono explosivo se separa aparece nuestra querida Daisy desde el sector bajo aparece Pryle opa el ancla que conecta contra Kyukyumor línea de dragado y a casa le dice pero también a casa se quiere ir a Kyukyumor que es forzable el estello Filopo no sabe si mandarse cuidado que es un problema Filopo con ganas ahí entonces utiliza la static para un poco más cuidado con él está adelantado pero no importa tiene su velo de Banshee puede protegerse del golpe maestro quizás de Pryde y aquí está la olea de súbitos la maleza quizás las intenciones de aguantar con esta redención rápidamente se llevan esta torreta vamos a ver ahora uy la cadena que pasa al ladito de Kyukyumor va a ser inhibidor también pero le inician como muestra Daisy atención la caja presente en la arieta gana un poco de tiempo Tsunami que todavía aguanta atención con esto que es el daño que concreta entonces contra Newbie el destello rápidamente para atrás gastaba la curación anterior y es por eso que hoy no la tiene para extender el combate si es que quiere Kyukyumor desprende también conjunto a Seicro y Filopo los chicos se van a casa y consiguen no solo el inhibidor perdón la torreta sino también el pick up contra Newbie el tema es que está trabado el partido para ambas escuadras está trabado pero ahora tiene una pequeñita ventaja de presión la escuadra de Edelweiss porque salió su propio inhibidor del carril central y hay una pequeña ventana de tiempo en la que el inhibidor del carril central de la escuadra de Surius Gaming no va a salir era pequeña era como de un minuto probablemente ya esté saliendo en cualquier segundo el inhibidor del carril central de la escuadra de Surius Gaming próximos 10 segundos ya va a estar arriba así que vamos a ver ahora porque hay batalla por inhibidores en el carril central e inferior el tema sabés cuál es el juego tardío ahí está la línea el poke y el asedio porque Deysi no te digo que es como un campeón más pero te gana un zoneo y un tiempo te protege a los compañeros ahí está el daño extra también de Deysi aparece de parte de Kaos que hoy moreste no lo puede dejar escapar y Surius o los matan a todos o algo hacen atención porque se va el varón nomás está en equipo de la llama cuidado con Bugax que zonea mucho año recibe Bilbaix que está mal parado está enfrentado aprovecha M que se lleva a Filopo y le cancela el daño ciclo contra Bugax poco importa se muere Tsunami también van a Utilus que quería pero no podía con la línea de dragado asesinato triple se queda a Kaos está ahí lo encuentra M tiene destello o no hasta ahí la persecución sobre el junglero que no ofrece el exterminio pero qué complicado se queda él solo con el varón sí se queda el solo con el varón nuevamente la escuera de Bilbaix tradiando un varón por perder una teamfight van a perder además dos inhibidores si es que no es la partida de ojo si atrapan a Kaos esto se acaba van a perder lo pueden ignorar lo pueden ignorar no sé porque puede no va a matar a nadie bonificar a los súbditos vamos a ver no Kaos no va a matar a nadie no va a matar a nadie atención con esto un destello también es una plantita ahí sí cuidado los chicos tienen la torreta del carril inferior y Zuru Gaming nada fuerte contra la llama apaga todo lo que es la grieta del invocador la llama que se está extinguiendo aparece Daisy con un último aliento Kaos y el Kaos hoy se liberó en la grieta del invocador porque mientras el Nexus hacía trizas es GG para Isurus Gaming un punto más en una partida algo extraña pero empata la cantidad de puntos de la escuadra del Fénix se queda empatado ahí en el segundo lugar pero con supremacía Rebirth Esports se queda en el tercer lugar Isurus ahí está entonces Isurus Gaming que asegura el tercer puesto porque obviamente bien lo dijo Tommy el Fénix vuelve más alto que el Tiburón y se quedaban con la supremacía en el 2 a 1 en el global del clausura ahí lo vemos a Zay creo a Kaos todos saludándose con el equipo de Isurus Gaming luego de una partida trabada para ambos equipos Evil Vice un poquito mejor al principio Isurus Gaming en el juego medio recuperándose metiendo presión perdiendo dos varones Isurus Gaming pero casi exterminando la escuadra en dos ocasiones claro ahí está el problema ese es el punto sobre la I de esas batallas le daban mucha importancia y estaba una de las virtudes de Ivern es que encerrado en lugares pequeños se juega con la redención tienes también los pastitos ahí para no denegar a la visión al enemigo es una jugada que hace en realidad muchísimo con Ivern lo intentaron hacer pero Isurus Gaming tenía muy buena iniciación y con eso como no estaba enfocado en la pelea de Evil Vice terminaban perdiendo varios integrantes y no era worth así que sin más ya tenemos el tope de tabla definido falta el último partido de KLG que se viene a continuación y a continuación también nosotros gesteando y ellos analizando como lo vio ahí el mesón de las 6 muchas gracias chicos ya estamos de vuelta ya después de este tercer encuentro del día de hoy y termina ganando Isurus Gaming en su momento veíamos un Eloy que quería ganar estaba de hecho inclusive ya dentro de la base de la escuadra de Isurus pero una decisión del carril central termina siendo la partida para la escuadra de este Isurus Gaming Julio ¿cómo viste la partida? en esta partida desgraciadamente se evidenciaron los errores que tiene Isurus Gaming cuando el carril superior no logra obtener una ventaja en un juego temprano le cuesta bastante remontar en la partida y por otra parte los errores de posicionamiento de Kukumor que pueden costarle demasiado a Isurus de acuerdo al momento en el que ocurren en esta ocasión los errores ocurrieron en el juego temprano Kukumor venía 0-2-0 en un momento y eso evidencia que desgraciadamente no se para muy bien sobre todo contra composiciones que tienen pick-up bastante altos como en este caso por ejemplo un Autirus un Ivan se iba pick-upiado muy seguido y eso es algo que tiene que dejarle de pasar si es que pretende dar un buen papel a la hora de jugar en playoff de todas maneras Isurus se logró componer recomponer dentro de la partida jugaron muy muy bien las teamfights en especial EMP que fue el gran MVP para mí y para bueno para nosotros en realidad dentro de la partida su rol dentro de las teamfights fue espectacular sobre todo cuando Kain desgraciadamente se mal posicionaba en algunas peleas EMP estaba ahí para su bala y estás en todo lo correcto es por eso que salió como EMP MVP de esta partida y está con Suki a ver que nos dice así es Elmo me encuentro con EMP el MVP felicidades por la victoria bueno contame un poco que pasó en esta partida particularmente en ese momento donde parecía que Emil Weiss iba a combaquearla bueno tenían una compo bastante pil de cargue y tenían dos hipercargue que era el corte que la Kaisa yo creo que entre más alargaba la partida como más posibilidades tenían de combaquear la partida o incluso hasta de ganarla porque sí porque sus campeones iban a escalar y no iban a ganar por default pero creo que nada fue una partida bastante mala por nuestra parte creo que no explotamos a nuestro Jace desde Early no subimos como sacar esa ventaja de Early que debimos haber sacado contra sus picks de hecho al contrario partimos mal partimos con un Early partimos behind Early así que en verdad se nos complicó bastante la partida y nada creo que pudimos ganar porque peleamos mejor las últimas teamfights creo que ellos si la jugaban mejor nos ganaban por sus picks pero eso bien y ahora contame un poco ya están aseguradísimos en el tercer puesto para playoffs ¿cómo se sienten con eso particularmente tú? y sí obviamente hubiésemos preferido como quedar primero pero qué sé yo ya como de hace dos semanas que ya no dependíamos de nosotros mismos así que como que desde ese momento como que ya como que ya la esperanza se había perdido así que como quedar segundo quedar primero tercero ya como que ya daba lo mismo así que bueno sí quedamos terceros habrá que jugar los cuartos de final también así que nada a encarar con todo y probablemente contra un Evil Vice se repita por ahí la partida probablemente sea contra Evil Vice así que yo creo que por eso mismo ellos pillaron como estos picks menos fuera de meta como para no mostrar nada como esta partida en verdad no valía nada pero nos tengo confianza creo que podemos ganarle a cualquier equipo y nos veo fuerte en los playoffs muy bien eso lo importante entonces es a prepararse para la fase de playoffs Ember felicidades nuevamente gracias por la entrevista y volvemos contigo Elmo gracias Suki y felicitaciones a este M por este MVP esta partida que de hecho si va a ser Evil Vice versus Isurus Gaming la partida que tienen que jugar perdón la próxima semana debido a que el tercero se enfrenta con el cuarto y el sexto se enfrenta con perdón el sexto contra el tercero y el cuarto con el quinto es acá donde se enfrenta este Isurus Gaming contra este Evil Vice una partida que en su momento Evil Vice podría haber ganado de hecho Ember lo mencionaba que por picks por selecciones por selecciones perdón si es que llegaron un juego más tardío y se prepararon mejor para las peleas en equipo hubiese sido bastante favorable para ello y también continúa el win rate de Kindles con Varus en la copa siempre lo decíamos hay tan pocas ocasiones en la cual gana si no me equivoco de 20 selecciones de Varus más o menos 6 fueron las que ganaron y 5 de ellas lo utilizó Kindles y ahora lo mismo cada vez que gana el Varus parece que lo único que lo sabe usar es Kindles es verdad toda la razón ha tenido excelentes resultados estadísticamente pero nuestro querido Julio Tito ocupó su ninjutsu y se transformó de nuevo ¿y cómo estás el día de hoy? bien tranquilo feliz bueno me imagino ya con esto no dependía de ustedes como mencionaba hace dos semanas el tema de si quedar o no segundo lugar terminaba ganando Red eSports y esto lo dejaba en tercer lugar aún así no vemos que sea algo complicado para ustedes en esta ocasión les tocaba jugar contra Evil Vice y es el equipo con el cual también se van a tener que enfrentar contra Playoffs las selecciones ¿cómo rondaron ahí un poco? ¿fueron un poco más guardando las selecciones posiblemente a la próxima semana o realmente jugaron con toda su estrategia? o sea en verdad esta partida no valía mucho era una partida más obviamente la trijardíamos y queríamos ganarla porque es una victoria más claro de nuestra parte mostramos pocas cosas lo necesario y bueno ellos yo creo que sacaron una composición bastante rara cuando vimos el Aiden primero pensamos que podrían haber estado trolleando pero a la vez podrían ir por una compo hiper carry que eso fueron con un Korg y una Kaisa y bueno yo creo que sacaron esa composición para no mostrar nada para los Playoffs ¿por qué sentís exactamente lo que decía antes? que Isuru solo sabe jugar con Varus que es el único equipo porque verdaderamente de 22 partidas que solo ganes 7 y 6 sean en manos de Kainless algo mal está haciendo el resto de los equipos ¿qué hacen bien ustedes con este campeón? yo creo que no todos los ADC del AIS son Varus players yo creo que Kainless es un Varus player lo sabe jugar muy bien es un pick de utilidad y hiper carry también no sé yo a Fix y a Vara no lo veo muy bien con Varus por ejemplo hay diferentes jugadores el playstyle claro el playstyle una cosa más respecto de Varus yo siento que tal vez un poco distinto a las composiciones según cuál Varus quiere decir si quiere decir el de pokeo si quiere decir el de velocidad de ataque para matar tanques pero en cuestión de fase de línea yo siento en mi opinión que es mejor el Varus de pokeo porque va con el Cometa que el que va con Lethal Tempo que se le complica más la etapa de línea ¿es algo similar? sí, obviamente el de Cometa te gana la línea 1 vs 2 prácticamente pero no siempre lo puedes hacer por ejemplo contra la compo de ellos lo dudamos un poco si el Varus de pokeo o DPS pero al tener tanto shield con el Ivern y todo eso un Nautilu era obviamente que era mejor ir DPS pero sí el Varus de pokeo prácticamente te gana la línea 1 vs 2 pero no siempre puedes ir Varus de pokeo ahora ha sido un mea culpa la entrevista de ese como MVP hablando un poco de que no explotaron a este Jace en el carril superior ¿qué opinas tú al respecto de esto? y también coméntanos por qué no ha explotado a este Jace bueno sacamos un Jace yo creo que Jace es un pick que tienes que jugar a lo mejor de él nosotros no seguimos mucho nuestro game plan y ellos pudieron castigar al Jace tenían una Kaisa que lo podía ir a buscar al Asylum en el Mid Game y bueno más que nada era otro error no haber jugado bien alrededor del Jace de todas formas igual Jace que terminaban arriba de los últimos golpes durante varios momentos de la partida de hecho andando uno fue 273 vs 367 de los últimos golpes que tenía ese Jace ¿se contó? yo creo que es una pregunta más viendo en mi cabeza cómo juega Isurus que están jugando muy bien en bowling principalmente K&L que siento que ahora es el mejor tirador ¿por qué no volver a los soportes magos? siento que pueden ganar la Lightning Face bastante fácil Nami, Hana por ejemplo pero necesitan la ayuda de la jungla porque obviamente si estás enfrente de un Alistar y el jungla rival te gankea te quedaste fuera de la partida ¿no crees que puede ser viable estos magos para presionar la línea? sí, obviamente son viables y como lo decís vos necesitan un poco de recursos los super magitos porque sí un Alistar te convea y gastaste el flash te convea nuevo y te mató pero sí se puede sacar es más se está viendo de a poco los super de utilidad la Nami la Hanna y todo eso yo me esperé una Nami es un Nami que lo juega bastante bien pero sí, de a poco van apareciendo pero yo creo que el Braum el Alistar el Thresh el Pyke todo eso son tier 1 que es verdad está bastante fuerte me encanta su bowling de Kaisa no dejo de decirlo la verdad pero bueno agradecerte de Newby por habernos acompañado por tus palabras e invitarte a revisar el micrófono abierto en esta ocasión en manos de Evil Vice no tienes flash ahí está ni flash que hará gas no tengo redemption te debes tirarlo no hago sin cheluta vale, vale casi lo maté vale, vale mira Rise, Rise no, no, no no, no no, no no, no que tiene, que tiene que tiene, que tiene que tiene ahí va ahí va hay un Kun no Rise peguei o Rise no, paro salí, salí, salí mire, le voy a agarrar el Rise cuida con el graba si, si, si bueno, apreté la wea del Ivern me estoy weando toma cuidado con eso, cara paro en el 40 así